¿Qué es un niño rata? Detritus, se puede decir también, detritus, pero bueno, la palabra técnica es mierda, y ahí es donde viven las ratas. Pues un niño rata, pues es un niño que su madre lo tuvo y lo echó por el váter, como en Estados Unidos echan los cocodrilos. Pues aquí en España llegó uno y dijo, este niño es muy feo, este niño lo tiró por el váter. Lo tiró, tiró de la cadena, allá que te va el niño, a la cartarilla, desde el Manzanares. Y entonces se convirtió en un niño rata, ¿por qué? Porque vive en la cartarilla con las ratas. Por ejemplo, Rómulo y Remo, pues eran niños lobos, porque dicen que los crió una loba. Pues aquí se ve que una rata que tiene las tetas, muchas tetas, pues si tiene 8 o 10 ratoncillos, pues el niño fue y se agarró la teta. Como era chiquitillo y feo, pues la rata no supo distinguir si era un ratón o era un niño. Ella que sabe, pues no ha leído ni a Galdós, ni a Tolkien, ni nada. Ella no sabe nada, la rata está allí. Bueno, lo primero que se la agarra, pues dice, pues era mi hijo. Ella que sabe, pobre cica. Entonces el niño se agarró la teta y ahí empezó a chupar poquito a poquito, poquito a poquito. La rata comía por ahí lo que comía, pues la cáscara de naranja, cáscara de melón, lo que le echaban los chinos y eso, que son los que echan allí las cosas. Y entonces el niño, pues fue creciendo. Cuando ya fue un poco más mayor, pues ¿para qué va a cambiar de vida? ¿Él qué sabe? Él, interiormente, él se considera a sí mismo una rata. Porque ve a sus hermanicos allí y hacía lo mismo que ellos. El bigote, que a él no le creció el bigote. Las ratas tienen un bigote. Pues diría, pues yo soy a lo mejor, pues adoptado. Él pensaría, quizá, que yo ahí tengo la duda, de si él en su poco conocimiento pobre, llegó a saber si era adoptado o no. Pero bueno, él se quedó allí y pues siguió con las correrías de los chicos. Y pues con los ratoncillos para allá, los ratoncillos para acá. Había un gato que era un cabrón. Dicen, dicen, yo no le he conocido al gato. Que se fue comiendo a algún hermano del niño rata. Al niño no se atrevía, porque claro, el niño creció. Porque el niño ya tenía 4, 5, 6 años y ya medía medio metro o más. Y claro, el gato que veía al niño decía, joder, ¿cuál se mete con este? Me voy a ver si me como a sus hermanos. Porque la madre, no creas que acabo la cosa ahí. La madre es chiquita teniendo muchos ratoncillos y al final eran muchos. Era una familia muy grande. Una familia como si fueran, por ejemplo, de la India. Que tienen 25 hijos, 25 hermanos, se juntan. Dicen que se juntan, incluso algunas veces en la India, 300 en la misma familia. Para celebrar cualquier gilipollez. Lo que sé, el cumpleaños de Krishna o alguna tontería de esas. Entonces, la rata siguió teniendo y el niño ya, pues el hombre vio que era muy grande. Y digamos que se independizó. Se independizó. Y ya, pues ya no vivía en la misma familia con ellos. Y se fue, se fue, se fue por la alcantarilla. Se fue. Y luego no se ha caído más. Es que ya le perdí la pista. Dicen, algunos dicen, se ha oído. Que se metió en la política. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Otros dicen que si se metió a representantes de futbolistas. Tampoco se sabe. Tampoco se sabe porque el tío ha ocultado muy bien. Eso sí que tiene su mérito. Su pasado. Ha ocultado de dónde viene. Entonces, nadie sabe quién es. O la política o representantes de futbolistas a una ratonería de esas donde está la gente, pues la verdad, un poco más rata, ¿no? No se considera ser humano rata, pues ahí está en ese mundo. ¿Dónde también puede ser que esté? Pues haciendo vídeos por ahí. Haciendo vídeos. ¿Algún está dirigiendo este vídeo? No se sabe. Porque se perdió toda la pista. No hay escritos porque la madre, la madre rata, la madre, la rata, la rata de cuatro patas, pues no aprendió a leer. Y la madre que lo echó por el váter, creen, creen, que tampoco, que no sabía leer, ni escribir, ni nada. Y ya, pues, habrá muerto porque ya el niño rata, pues, pasado de los cuarenta. Pasado de los cuarenta años. O sea, que la madre tiene que tener, pues, setenta. Pues ya era vieja. Por eso tuvo el niño tan feo. ¿Por qué? Porque, claro, la chala con veinte años, pues, lógicamente tiene un niño guapo. Pero una tía con cuarenta y tantos años, pues, muchas de ellas, pues, salen los niños feos. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a engañar? Si vos te lo haces ahí, oigas esto, diréis, joder, qué razón lleva ese tío, macho. Claro, porque ya con la edad, pues, se va haciendo uno feo, pues, los niños son feos. Pero feo, feo. Entonces, claro, si la madre ya era vieja y ha pasado más de cuarenta años, imagínate la madre. Porra, ¿la madre dónde estará? A lo mejor incluso puede ser que esté en el museo de cera, pero no de cera, sino que se quedó fea de cera, de fea, de vieja, de chupá y dice, coño, la momia, esta momia, no es una momia, ¿eh? La vieja, que se quedó así, se quedó así, la vieja, la madre de la rata, del niño rata. Y entonces no os puedo contar más porque mis conocimientos son muy variados de muchas cosas. Pero este tema hasta ahí llego. Sé que salió de la alcantarilla el hombre, volvió, volvió porque realmente pertenecía al mundo, al mundo nuestro. Pero ahí por el váter, por toda la alcantarilla, pues, pasó a pertenecer al submundo ratonil. Ahora ya pertenece al mundo humano, pero no se sabe dónde está. No sé si alguien, si alguien de los que estáis escuchando ha visoído el tema, pues me decís. Pero yo creo que la pista se pierde cuando el niño rata sale de la alcantarilla. ¿Qué es político? No sé. ¿Qué es representante? No sé. ¿Qué es jardinero? No sé. Director de cortos. Muchas posibilidades. De que sea director de estos cortos que se ven por internet. Este, por ejemplo, estamos viendo, lo mismo es el niño rata, el cabrón, el que nos ha manejado el tema. Pero no lo sé. No os puedo decir. Yo os cuento la historia. Ahora, voto, que soy muy listo. Más que yo, porque yo soy de pueblo. Pueblo, bueno. De un pueblo que no había ni campanas. Tocaban a misa con una manta, macho. O sea, acojonante. Y la luz, al principio de los tiempos, la luz, con un cazo, la ibas repartiendo por las casas. La luz, con un cazo. O sea, soy antiguo de cojones. Entonces, voto, si queréis saber dónde está el niño rata, investigad. Cuéntate, metedos en internet. Investigad lo que podáis. Y no os puedo dar más razones. Este rato hemos pasado y echamos una risa y ya está. Pero esto es cierto, ¿eh? Posiblemente esté en cualquier sitio de... No sé, te das la vuelta. ¡No, no te encuentras el niño rata! No lo sé. Bueno, me despido y... Y ya veremos otra vez otra cosa que podamos hablar. ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Madre mía, pero qué haces! ¡Es la última vez que te dejo la cámara! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!